qué tal cómo están todos muy buenos días aquí a las 9 de la mañana en punto no esperaba que la gente se vaya conectando que avise instagram que andamos por aquí ya empezando el día del día de hoy pero está teniendo un muy buen día hola a todos gracias a los que se están comenzando a conectar pues ya domingo otro dominguito aquí en manila tranquilos 9 de la mañana de dónde nos están viendo ver díganme desde donde nos están acompañando el día de hoy bueno pues aquí la cuestión del clima ha estado un poco húmedo ha sido mucha humedad en estos últimos días bastante calor ahorita tenemos la novedad de que el volcán tal que está como a unos 80 kilómetros de aquí de manila más o menos está otra vez activo tenemos una nube de dióxido de azufre por aquí en la ciudad eso no está ayudando en nada con el clima pero pues esperemos que no vaya a pasar a mayores desde bolivia muchos saludos allá a bolivia espero que todos se encuentren muy bien en mandaluyo un vecino aquí andamos pendientes bueno el día de hoy tenemos un tema muy interesante nos va a acompañar una persona que tiene una amplia experiencia en cuanto al sector salud pues vamos a platicar un poquito de las cosas que podemos encontrar acá en filipinas en ese sector es una cuestión sumamente importante muchas veces lo tomamos por sentado no tomamos las medidas necesarias para poder estar en un país extranjero hemos conocido muchísimas historias de gente que lamentablemente la ha estado pasando muy mal ya que o no cuentan con los recursos suficientes o con los medios necesarios para poder ser atendidos por alguna otra situación y pues los encuentras a la gente prácticamente pidiendo dinero pidiendo asistencia en las diferentes redes sociales y pues bueno todo esto originado a que pues se les hace fácil a la gente simplemente venir aquí a un país como filipinas y pues ahí a ver que pasa desde Nayarit muchísimo gusto a todos los mexas que nos están viendo saludos a Colombia saludos Colombia es uno de los países que me encantaría poder conocer la verdad espero en algún momento después de aquí de filipinas tener la oportunidad de ir a a visitarlos por allá en en Colombia Raimundo ¿qué tal? ¿cómo están? ya también parten de filipinas mucha gente se está yendo lamentablemente o afortunadamente depende de cómo lo vean pero pues hay mucha gente que ya se está despidiendo aquí de filipinas lamentablemente nuestro círculo más cercano que tenemos aquí en el país pues ya están comenzando a hacer planes para para salir la mayoría de ellos así que pues bueno ese es uno de los detalles que tienes que aprender cuando estás en el extranjero que las amistades que tienes aquí pues no son temporales tenemos vínculos muy cercanos con mucha gente que ya está en otras partes del mundo pero bueno ya no están aquí así que pues a buscar nuevos amigos muchísimas gracias pues sí, sí les vamos a tomar la palabra para la gente de Colombia un año de estos estaremos por allá bueno vamos a empezar esta este live ya de manera oficial como saben mi nombre es Rodrigo tengo ya casi seis años viviendo aquí en Filipinas y pues la intención de todos los videos que subo en YouTube y de estos lives que estamos haciendo es compartir las experiencias de la gente que ha vivido aquí o los que vivimos aquí todavía en Filipinas a mí siempre me gusta contar todo lo que sucede aquí lo bueno, lo malo y lo feo aunque a mucha gente no le parezca y siempre te estén criticando por es que eres muy negativo y es que siempre pasan las cosas malas de Filipinas simplemente son cosas que suceden son experiencias que yo he vivido que mi familia ha vivido que mis amigos han vivido y que yo creo que es muy importante que también se compartan ni se hablen ni se diga que pues si es muy padre venir aquí a Filipinas es un lugar bonito la aventura y la experiencia no lo van a olvidar pero también es muy importante contar las cosas de las cuales deben de tener ustedes mucho cuidado si es que piensan venir para acá que es lo que pueden esperar del país de la gente y pues simplemente que no les agarre desprevenidos mi intención nunca es decir nada malo de Filipinas por decirlo ni decir que no vengan aquí al país ustedes son totalmente libres de tomar sus propias decisiones simplemente mi intención es advertirles que hay ciertas situaciones que pueden llegar a no ser tan favorables como lo pueden llegar a pensar en un principio ya que lamentablemente muchas veces este tipo de cosas no las encuentras en internet no las encuentras muy seguido en los foros o en los grupos en diferentes redes sociales quieren conocer que es lo que sucede que es lo que nos ha pasado pasen al canal de youtube y ahí van a tener varias experiencias que hemos tenido buenas, malas, desagradables pero pues de todo todo debemos de contarlo que es parte del viaje así que el día de hoy vamos a tomar este tema de la salud no es un tema sencillo no es un tema fácil de llevar va a ser algo polémico probablemente vamos a ver que tal se va dando la plática pero lo que quiero de una vez avisarle a la gente es que todo lo que estemos platicando aquí simplemente es la experiencia propia que hemos manejado nosotros no queremos que se encasille no queremos que se diga que es todo el país todo el sector toda la gente no simplemente es en base a las experiencias que hemos tenido cuál es nuestra opinión y cuáles van a ser nuestros tips o las cosas que podemos recomendar para poder tener una mejor experiencia viviendo aquí en Filipinas ok no quiero que lo vean a tomar a mal y pues bueno como ya se los he dicho en algunos otros videos la verdad es que si se ponen en ese plan de y simplemente respite las reglas y si no te gusta vete a tu país de una vez de una vez váyanle llegando así que bueno sin hacer más largo ya esta introducción vamos a invitar a incluir aquí a nuestro invitado del día de hoy aquí está aquí estamos ya ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días buenos días ¿cómo estás? mucho gusto pues bueno aquí tenemos con nosotros a la doctora Ligdina Castillo originaria de Venezuela ¿cierto? sí señor así es muy bien pues vamos a hablar un poquito de lo que es la cuestión del sector salud para muchos que no saben Ligdina es esposa de José él es uno de nuestros mejores amigos que tenemos acá en Filipinas no hemos tenido el gusto de conocernos en persona pero hemos estado siempre muy frecuentemente en contacto en redes sociales en Instagram en Whatsapp intercambiando opiniones intercambiando lives luego me junto yo con los lives de su marido el de los míos pues bueno yo creo que hemos tenido una una amistad muy fuera de lo común ellos viven en la zona del sur siempre me regaña José porque le digo que viven en Mindanao en Davao más bien pero no no viven en Davao viven en la zona de Mindanao que es la zona sur de las islas ¿correcto? exacto muy bien estamos en la misma isla que está Davao pero nosotros estamos hacia el otro lado estamos en en Damilac ahí está ya me subo tantito el volumen acá porque casi no escucho ahí está si tenemos algún problema de audio por favor ayúdenme a comentarnos aquí abajo que nos digan si es que escucha todo bien si tenemos algún retraso o algo para estar ahí al pendiente de que podemos hacer como saben el internet no es lo mejor acá en Filipinas va y viene de repente es muy inconsistente así que vamos a pedir una disculpa por anticipado en caso de que tengamos algún tipo de interrupción como ya lo hemos tenido en otro live pero esperemos que esta vez no sea así muy bien pues bueno vamos a empezar por el mero principio siempre me ha gustado conocer un poquito más de las experiencias o de dónde viene la gente que invitamos que aceptara esta invitación así que me gustaría que nos contaras ¿qué eres Ligdina? ¿de dónde vienes? y ¿qué hacías antes de estar aquí en Filipinas? vale bueno yo soy venezolana como tú bien dijiste y soy médico egresada en una universidad venezolana trabajé varios años allá y estoy aquí en Filipinas desde hace unos 5 años aproximadamente cuando me vine con mi esposa que consiguió trabajo por acá sinceramente yo aquí no estoy trabajando como médico me dedico más al hogar pero Ligdina es una persona que lamentablemente sufre muchos problemas de salud desde pequeña así que no solo soy médico sino que podemos decir que soy paciente profesional me he paseado por cuanto hospital clínica ambulatorio existe entonces he visto esa otra perspectiva del sistema de salud filipino desde ese punto de vista como paciente y cuando tú eres de una profesión pues no puedes evitar que si estás viendo cómo hacen las cosas y tú sabes cómo se hacen pues fijarte en esos pequeños detalles en qué falta en qué están haciendo bien o qué están haciendo mal entonces desde ese punto de vista he tenido bastante experiencia aquí estando hospitalizada he pasado un embarazo he estado en emergencia innumerables veces viendo cómo actúan los médicos con respecto al manejo del paciente ok perfecto eso nos da un muy buen parámetro para poder estar hablando de esta situación digo yo sé que muchas veces yo en lo personal muchas veces me quejo de los servicios pero solamente desde la perspectiva como paciente o como un usuario de un servicio no conoces tú el trasfondo de lo que viene atrás ni tampoco tienes la experiencia digo mi carrera ha sido en logística de las cosas que yo he conocido de logística obviamente yo puedo dar mi opinión digamos profesional que tengo esa experiencia pero con muchos servicios simplemente es la perspectiva desde un paciente común y corriente que siempre nos estamos quejando de todo eso no me queda la menor duda sí pero si hay si hay sus detalles en cada sitio correcto así es para conocer un poquito más de tu historia profesional para sentarla un poquito nos podrías hablar qué era lo que hacías allá en Venezuela por cuánto tiempo vale yo salí de la universidad y me puse a hacer un posgrado en salud ocupacional esos son los médicos que hacen medicina en las fábricas o en las empresas ok sin embargo en Venezuela no sé si la gente conoce hay una ley la ley del ejercicio de la medicina una vez que tú estás graduado tienes que trabajar durante un año para el gobierno en algún medio rural y allí tienes la oportunidad de tener contacto con emergencia hospitalización de embarazadas niños adultos donde se hace de todo es un año donde haces algo muy integral y en un sitio donde usualmente es lejano y es difícil el acceso a las medicinas entonces tengo esa experiencia en el público después trabajé unos 5 años como residente de emergencia en una clínica importante en mi ciudad era directamente con adultos entonces también tengo la experiencia de lo que hace un médico de emergencia más toda la experiencia a nivel de sí bueno era parte de lo que estaba haciendo mientras terminaba mi posgrado aparte pues después toda la experiencia a nivel de fábricas trabajé en fábricas grandes como colgate palmolive smurficapa viendo pues todos los procesos productivos y las enfermedades que se daban ocupacionales y los accidentes que ocurrían también de pronto de pronto no pudiéramos decir ok es una especialidad muy fuerte muy grande pero he hecho un montón de cositas he visto la medicina desde muchos puntos de vista no claro y digo nunca no es necesario tener a una persona totalmente especializada en un sector para que conozca qué es lo que tienes que hacer ¿no? o sea a mí me sorprende de un doctor digo mis suegros son médicos los dos y la verdad es que es sorprendente cómo es que ya están en edad para retirarse y de todas maneras siguen aprendiendo todavía más de las cosas que tienen que hacer pero debieron de haber partido de una base sí es una carrera en la que nunca dejas de estudiar exacto así es muy bien entonces ¿cómo fue tu estadía aquí en Filipinas? ¿cuáles fueron tus primeras impresiones al llegar? digo como nos comentas vienes acá por cuestión de apoyar a José en su trabajo y te dedicas ahorita a casa ¿cómo te trató Filipinas al llegar? Filipinas te trata bien porque los filipinos son muy dulces muy amables el clima es muy parecido al de nuestro país así que desde ese punto de vista fue bastante fácil adaptarse en mi caso nosotros vivimos en una zona que es muy rural muy pueblito yo estaba muy acostumbrada a la ciudad eso sí me ha costado un poco y desde el punto de vista del sistema de salud tan pronto comencé a asistir porque estaba con alergias con gripes etcétera mientras me adaptaba aquí al ambiente empecé a notar pues las diferencias tan grandes que había entre cómo se hace la medicina en Latinoamérica o cómo es el enfoque del médico hacia los pacientes en Latinoamérica y cómo se hace aquí tiene cosas positivas pero tiene también cosas negativas que la hacen muy distinta ok vamos a reservar un poquito ese tema un poquito más adelante para entrar bien en detalle aquí vamos a tocar algunos puntitos en general y ahorita con respecto al ¿cómo es que no trabajas aquí de manera profesional? digo no me refiero a que no trabajes porque es una chinga estar en casa digo yo sé es de los problemas que siempre se han tenido es el trabajo más difícil yo veo que el peor remunerado pero me refiero de manera profesional ¿no estás ejerciendo aquí en Filipinas? no para ejercer aquí te exigen entre otras cosas tienes que presentar un examen con jurado de toda la materia que viste en la carrera y tienes que comprobar que en tu país un médico filipino tiene la posibilidad de tener trabajo al mismo nivel que un médico de ese sitio o sea es una ley que está ahí bastante extraña de pronto entonces era muy difícil porque realmente entre Venezuela y Filipina no hay ese nivel de convenio cuando yo empecé a averiguar cuáles eran los requisitos para hacer esa homologación honestamente me parecieron bastante largos y engorrosos y eso es otro de los problemas que hemos visto siempre los inmigrantes aquí que es la burocracia de los sistemas en todos los niveles entonces como aparte de eso nosotros queríamos formar familia estábamos buscando tener a nuestra bebé como a los seis meses de haber llegado aquí yo quedé embarazada y pues me preocupé más en hacer remolgación médica sí órale qué bien qué bueno entonces como parte de requisitos es que un doctor filipino tiene que trabajar a la par tuyo allá en Venezuela si un doctor filipino quisiera quisiera trabajar en Venezuela tendría las mismas posibilidades que cualquier médico venezolano en el país o sea que no le pondría en ninguna traba pero es tu responsabilidad comprobar esa o sea exacto tienes que buscar todo el papeleo exacto tienes que hacer todo el papeleo me imagino en algún ministerio venezolano que te indiquen con algún documento de que sí se aceptaría un médico filipino acá debe ser más fácil porque deben tener convenios pero entre Venezuela y Filipina los diplomáticos aquí filipinos lo que buscan es que les hagan la chamba de buscarle algo allá básicamente generalmente ese tipo de tratados se manejan de una manera hasta gobiernos ellos hacen sus convenios para tratarse de ayudar a inmigrantes de ambas nacionalidades por eso te digo que si un médico también de otro país me imagino que lo debe tener más fácil porque ya deben haber convenios establecidos probablemente voy a preguntar a la embajada de México si tiene algún programa parecido siempre es bueno saber ese tipo de cosas qué mal que no puedas haber ejercido la carrera en cuanto tú tenías la intención de hacerlo llegando aquí pero qué bueno que se dio la parte familiar y que ahora ya están ahí en Mindanao siempre se me olvida el pueblito en el que anda siempre se me olvida Manolo Manolo se llama la zona completa acá más fácil ya perfecto vamos a tratar de tenerlo ahí presente vale vamos a empezar a hablar del tema que nos trajo aquí que es justamente esto del sector salud lo que lo primero que me interesa saber es tú como usuario y tú como profesional de la salud qué es lo que le recomiendas a la gente que tenga preparado antes de venir aquí a fin ¿qué es lo indispensable que tienes que deben de hacer? por el sistema de salud aquí es bueno tener un seguro porque aquí todo funciona bajo seguros con el sistema de salud no hay un sistema público como lo conocemos en otros países por ejemplo tienes que tener un seguro o tener suficiente dinero para cubrir entonces tus necesidades de salud eso sería lo primero es mucho caro ¿cierto? sí señor es muchísimo más caro que lo que puedes encontrar en otros países de latinoamérica es correcto sí es algo que me interesa que la gente lo compruebe que lo censure digo se los he comentado en muchos toros y me dicen que estás loco ¿cómo puede ser que te cobren tanto? es que en verdad es sumamente es ridículo es ridículo que por una tontería que tengas que pasar en una clínica en un hospital por cualquier cosa la cantidad de dinero que te cobran es una estupidez ahora lo otro que yo les sugeriría es que si tienen alguna enfermedad de base traigan la mayor cantidad posible de exámenes que ya tengan previos alguna referencia de su médico de su país etcétera porque a veces aquí y es el problema mayor que yo veo con la medicina de este lado los médicos se quedan un poco cortos con lo que es el interrogatorio y el examen físico entonces tienes que aportarles mucho para poder ayudarlos a que se orienten en qué es lo que tú tienes en qué es lo que necesitas correcto si no te mandan a hacer estudios de todo cada cinco minutos y resulta que no sirven de nada a mí me ha tocado esa parte que vas a algún médico a pedir alguna asistencia y lo primero que te hacen es ni siquiera a mí ha llegado el punto que ni siquiera me han preguntado nada te hacen la evaluación de la vista que la presión te digo que yo tengo más cuentos que Jaimito tengo montones de cuentos con respecto a eso perfecto esas son las cosas interesantes que nos enseñan las experiencias seguro es indispensable ¿correcto? sí señor es lo más indicado no sé si has tenido tú la necesidad o el involucrarte más a detalle en esto de los seguros ¿habrá algo alguno que tú crees que pueda ser recomendado? la verdad es que no la verdad es que no me he involucrado muy a detalle con eso hay muchos la verdad es que me ha tocado entrar a clínicas y ves carteles llenos repletos de tipos de seguros que puedes tú tomar me han pedido sugerencias para esto de los seguros la verdad es que yo nunca he tenido una experiencia tan desagradable como para tener que estar hospitalizado así que tampoco no sabría yo decir nosotros utilizamos un seguro que se llama Signa sabemos que ese es como que uno de los más famosillos que hay aquí de manera internacional lo manejan varias personas de los diplomáticos y la gente que trabaja en ADB aquí en Filipinas entonces digo por eso tomamos la recomendación y yo hasta el momento nos ha funcionado bastante bien así que si alguien le interesa algún seguro acérquense con Signa tienen ahí una recomendación a ver esperemos que no vamos a tener ningún problema y si Signa pásanos comisión entonces a ver cuéntanos cuál ha sido tu experiencia como paciente primero me interesaría mucho saber como paciente qué es lo que has visto aquí oye como paciente he estado en la emergencia montones de veces como paciente he estado hospitalizada y he estado también pasé todo el proceso del embarazo la cesárea y el post el post cesárea para el post quirúrgico entonces sí he visto bastantes enfoques allí lo que me he fijado que es lo que te digo que me ha parecido más negativo es lo que comentábamos justamente de los exámenes para clínicos o complementarios es donde más se afianzan los médicos aquí para hacer el diagnóstico el problema con eso es que el diagnóstico debe partir de la base de dos pilares fundamentales que es el interrogatorio y el examen físico los exámenes complementarios como su nombre lo dice simplemente complementan porque si yo diagnostico en base a un examen de orina por ejemplo yo no sé si esa persona sufre de una enfermedad de base si está embarazada si está tomando un tratamiento etcétera entonces yo estoy diagnosticando es el papel y no la persona correcto aquí me ha pasado la mayoría de las veces que casi casi nunca me han hecho el examen físico ligeramente en el interrogatorio pero tienden a no tocarte mucho mayormente me han hecho el examen físico cuando la enfermedad que estoy refiriendo es de tipo respiratorio oculta pero de otra cosa no te pongo varios ejemplos cuando empecé con el embarazo que fui la primera cita con la ginecóloga ella no me hizo ningún examen ginecológico no solamente me hizo el interrogatorio y me indicó los laboratorios y la ecografía una vez que me hice la primera ecografía y que ella vio que yo tenía un quiste muy grande porque yo sufro ovarios poliquísticos me indicó ecografías casi todos los meses y cada vez que yo iba a su consulta me hacía un ecodopler que es un eco que te hacen para escuchar los latidos del bebé y en eso se resumía todo el examen físico que ella me hacía nunca revisó mi abdomen no lo midió no vio las mamas no me hizo una citología que es algo tan fundamental en la primera consulta en todo el embarazo jamás me vio hasta el día de la cesárea fue la primera vez que ella llegó a ver la parte ginecológica cuando ya no tenía quidós wow es que es sumamente difícil te digo yo como paciente igual tengo diabetes entonces eso lo he tenido ya desde hace como 10 años la primera vez que llegué aquí con un médico nunca preguntaron nada al respecto ya me estaba dando el diagnóstico receta y tómate esto no sé qué y hace esto y hasta el final fue como de oiga doctor pero tengo diabetes ah 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 no entonces vamos a hacer esto esto y esto es estudios y no sé qué ya había pasado ya el diagnóstico que me había dado ya era otra cosa voy a hacer unos estudios y regresas y estudios eran como 10 estudios diferentes para establecer que era diabético o sea no en eso se apoya mucho no había para mí no había razón como dices tú vas con un doctor le dices oiga sabe que tengo este problema tengo esto tal 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 y ya ellos con ese cuestionario ya se dan una idea bastante clara de qué es lo que sucede claro tú vas haciendo todo vas construyendo el caso en base a todo lo que te va contando el paciente signos y síntomas allí vas haciendo tu razonamiento después pasas al examen físico allí complementas lo que tú estás sospechando y una vez que tienes el complementario o sea el examen paraclínico terminas de dar el diagnóstico pero no lo puedes construir en base a eso al paraclínico como te decía a mí me pasó a mí me pasó una experiencia muy difícil acá también que fue una vez que salí de la cesárea a los 5 días más o menos comencé a presentar un dolor en la espalda todas las tardes a una misma hora y se acompañaba de unos síntomas muy muy importantes que era vómito malestar no sé qué eran cosas muy puntuales fui a la emergencia en varias oportunidades porque era todos los días a la misma hora durante una semana estuve así y me vieron diferentes médicos en la emergencia y todos me decían lo mismo te acaban de hacer una cesárea es normal vete para tu casa y tómate el medicamento pero no me han examinado y el dolor no es en abdomen es arriba en la espalda y de hecho hubo un punto en que se los dije esto es vesícula o es páncreas por favor vean y en ningún momento me examinaron cuando creo que no es que quiero decir lo que hacer pero no me ha tocado me ha tocado en varias oportunidades de decirle porque me siento atada de mano y cuando finalmente pasó una semana y yo estaba orinando muy oscuro que se los dije le dije por lo menos mandame un examen de orina ahí sí se activaron me mandaron un examen de orina me mandaron unos laboratorios y comprobaron que en efecto tenía un problema en la vesícula me dejaron hospitalizada pero en ningún momento me hicieron el examen físico todo lo diagnosticaron en base a los laboratorios que hicieron entonces fue realmente te sientes atado de mano porque dices esto desde hace una semana con los síntomas que yo te refería y si te hubieras detenido examinar lo hubieras sabido antes me hubieras puesto tratamiento antes y me hubiera padecido una semana de dolor pero ellos esperan hasta tener el laboratorio aquí es donde entra a mí mi perspectiva de decir si siquiera realmente tienen el conocimiento para hacerlo de esa manera porque a lo mejor te hubieran hecho un examen físico pero yo no sé si realmente hayan tenido ellos tengan el conocimiento de ese síntoma o de esa revisión para decir ah es que si tienes esto y si no te esperan yo no quiero pensar mal creo que si lo tienen pero pero están muy acostumbrados a sentarse sobre la base del laboratorio y eso es muy cómodo pero también es peligroso te puedes perder de muchas cosas si solo te sientes en esa base así es a mí me tocó una vez que por una afección que yo tenía en la piel en México es algo como periódico entonces en México ya me habían dicho a mí ya sabes que tienes tal 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 y ponte esto y tómate esto y ya pero fue del revisarte del ver qué es lo que tienes tomar la muestra y ver y todo pero primero era el revisarlo físicamente y las veces que me han tocado los doctores allá me dicen ah si sabes que tienes tal cosa ya no hay ningún problema aquí me tocó venir con esa afección lo primero que fue fue el de ah a ver medio lo revisaron no sé que sea eso y vete a hacer un estudio por eso te digo a veces me da la impresión de que ni siquiera tienen ese ese conocimiento de qué hacer si es que no si es que el papel no te dice ah tienes tal cosa yo sé que tú lo quieres ver de la manera más linda posible pero siendo yo como soy la verdad de que a mí se me hace que muchos médicos no tienen ni la más mínima idea de qué es lo que están haciendo bueno fíjate algo que me pasó también otra experiencia estaba yo embarazada durante mi embarazo yo estuve vomitando pero en extremo y en los primeros tres meses perdí 15 kilos de peso se lo dije a mi doctora hasta el aburrimiento yo siempre he sido gordita y durante el embarazo no tuve ni que comprar ropa porque lo que hacía era perder peso se lo dije a mi doctora y ella me decía simplemente bueno ella me decía eso es normal la gente vomita y yo le dije no, no es normal ahí es lo que se llama hipermesis gravídica y es lo que estoy sufriendo o sea tengo vómitos exacerbados por el embarazo y no son normales pero lamentablemente mi doctora está muy lejos en la ciudad así que tenía que ir a la emergencia aquí en el pueblito y me tocó una noche que fui porque ya estaba vomitando sangre o sea en el vómito vienen trazas de sangre de tanto esfuerzo que hacía porque es que vomitaba muchas veces y la doctora que me vio lo primero que cuando yo le refiero lo que pasó lo primero que me dice es y no le tomaste una foto para yo ver que era sangre ¿verdad? ¿cómo sabes tú que era sangre ¿verdad? el nivel de indignación que me dio fue tan grande que a ella sí le dije en ese momento lo sé porque soy médico tengo años trabajando en esto y yo sé lo que es la sangre esa mujer se asustó tanto que la siguiente cosa que me dijo fue peor aún me dijo ah ok ¿qué quieres que te indique entonces? ah no ¿qué quieres que me indique? tú eres el médico de guardia dime qué necesito no pero ¿qué te indicarías tú? eso nos pasó de verdad aquí tengo mi esposo al lado de este tío nos pasó de verdad y nosotros quedamos pero como con Dorito fue de verdad es increíble es increíble es increíble es increíble es increíble muchas veces los doctores aquí son tan ignorantes no quiero llegar hasta allá pero sí es que lleguen a ese grado de paso les hablas en ese momento y se quedan fríos y o sea ¿qué harías tú? yo ¿cómo qué haría yo? tú eres el médico vengo aquí por eso y recuerdo que bueno al final sí me puso algo pero nuevamente nunca me examinó ella no vio la garganta para ver si yo había un vaso roto allí ella no me examinó el abdomen porque por más que tú vayas durante el embarazo por un dolor de oído siempre te tienen que examinar la parte del embarazo porque siempre hay algún riesgo con el embarazo o puede haberlo siempre hay que estar pendiente por lo menos preguntar a la mamá oye tu bebé se ha movido hoy ¿comiste a qué hora? ¿cuál es la última vez que comiste? ¿cuándo fue tu último examen? nada incluso recuerdo que ese día tenía la tensión alta y tampoco me pusieron nada para la tensión hoy día soy hipertensa no puede ser que también me lo diagnosticó la cardiólogo hace unos tres meses sin ponerme un dedo encima nada más de que yo le llevara una hoja donde estaban todas mis tensiones anotadas durante varios días y me dijo ah sí eres hipertensa toma esto no puede ser no me hizo un electrocardiograma no me hizo nada entonces ese tipo de cosas a mí me golpea muy fuerte me sorprende mucho porque se deja la parte más bonita y más básica de la medicina por fuera que es la de hacer el enlace con el paciente interrogarlo y examinarlo esa es la parte más básica pero no sé yo no soy sin ser médico me quedo parado de lo que nos estás contando ahora con tu experiencia no por Dios a mí a mí me están todavía remarcando ahí el hecho de que sí tenemos un serio problema para el sector salud y lo más es que no solamente es el sector público el sector privado es lo mismo no es que te estoy hablando en ambos sectores exacto el top hospital de aquí de Filipinas para expatriados que es el mejor que te cobran hasta los ojos para que hagan cualquier cosa y era exactamente lo mismo del ah es que no sé que sea eso y pues déjame te mando un estudio y a ver si latino entonces está bien complicado y me imagino que si es difícil en lugares como Manila que es la capital me imagino que en provincia todavía ha de ser muchísimo más difícil sí sí pero igual te estoy hablando de tanto clínicas privadas y mira donde yo me controlé el embarazo donde nació mi hija es la clínica más costosa de allí de Cagallan de Oro fue con la doctora que me recomendaba a todo el mundo que es la mejor de Cagallan de Oro y pues me encontré eso es la mejor pero no me hizo ni siquiera una citología yo ok algo que yo hacía en el pueblo cuando trabajaba en el pueblo vale bueno las diferencias como bien dices del vivir en Latinoamérica y de vivir aquí en Filipinas aunque yo encuentro muy peligroso es que muchas veces la gente dice que yo quiero una vida tranquila en una isla en Filipinas no sé qué tanto hayan salido a conocer las islas en Filipinas pero hay muchos lugares que no encuentras ni siquiera una clínica el moverte a un hospital o una clínica representa horas de viaje lo cual también puede llegar a ser peligroso claro digo la estructura lamentablemente también del sector salud aquí no es muy amplia digo vivimos en ciudades más o menos grandes en regiones que están digamos civilizadas pero mucha gente que se quiere vivir a una isla perdida por ahí en medio de quién sabe dónde tienes que gozar de muy buena salud estar muy seguro de eso porque es difícil lamentablemente es difícil acceder en estos sitios tan rurales como el que estamos nosotros por ejemplo tenemos un hospital cerca y está bastante bien dotado para ser un hospital rural pero si se te presenta una emergencia así de noche o si es algo más allá si eres una persona que tiene una patología de base importante pues la tienes complicada sí es difícil hemos tenido una experiencia tenemos unos amigos que venían de Argentina estaban en unas vacaciones en una de las islas y lamentablemente tuvieron un accidente en motocicleta uno de ellos tardó con el brazo rajado como con 15 centímetros 20 centímetros que se partió el brazo nos enseñó la foto de cómo lo trataron allá en la isla para suturarlo o sea Dios mío nunca había visto una cosa tan espantosa carnicería sí sí literal parecía que hubo agarrado estambre y no hilo para suturar y con unos puntos pero como tres puntos en toda la herida entonces ya sabrás que parecía eso chorizo mal amarrado no 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 fue espantoso fue impresionante y eso que tuvo la suerte de que solamente se partió un brazo o sea se cortó el brazo cualquier otra cosa yo creo que queda ahí bueno es que ese es otro punto con respecto a la terapéutica el tratamiento hemos visto aquí que están como en dos polos o te ponen casi nada o ya te quieren enviar a quirófano no hay como un punto medio en cuanto al tratamiento entonces a veces se quedan muy cortos con ese casi nada hace poco cuando mi esposo tuvo el accidente del brazo justamente fue a una clínica en Cagallán también una de las mejores yo no pude acompañarlo lamentablemente porque estaba cuidando a mi bebé y él me llama cuando ya tenía rato allí en la emergencia y me dice bueno aquí estoy en una silla sentada no sé qué y tal y yo ¿qué te están pasando? no me dieron una pastilla ¿cómo puedes estar sentado en la emergencia con un dolor fuerte yo un brazo donde tuviste un traumatismo bastante fuerte y te dan una pastilla si tú vas a estar ingresada en la emergencia pero es que por protocolo te tienen que poner por lo menos una vía porque ese es un paciente que acaba de pasar un accidente y cualquier cosa puede pasar no es solo para pasar una medicación de dolor que sea más efectiva sino que además es porque qué sé yo y si ese paciente convulsiona tú no sabes cómo fue el accidente es mejor estar prevenida y tener una vía pero no tuvieron una pastilla y lo sentaron allí hasta que esperara que llegara el especialista entonces ¿para qué vas a la emergencia si no te van a tratar como una emergencia? Correcto Ese tipo de cosas también se ve mucho aquí Qué fuerte Qué fuerte La otra cosa que te tienes que enfrentar si eres mujer es con la parte cultural del machismo y yo eso tuve que enfrentarlo también a nivel del sistema de salud increíblemente Te tengo varios cuentos de terror al respecto Empezando el embarazo Empezando el embarazo no sé si sabes cómo se hace una ecografía intravaginal y si al público le suena muy fuerte este tema bueno puede salir Las ecografías intravaginales Vale Durante los primeros tres meses del embarazo como el embarazo está intrapélvico las ecografías se hacen intravaginales y después cuando el embarazo ya sale de la peli es que se empiezan a hacer abdominales A mí me mandaron a hacer las ecografías aquí en el servicio de ecografía de la clínica todos los meses me tocaba algún médico diferente no hay ningún problema esa parte realmente no no me hacía ningún ruido Estando en los primeros me toca un doctor hombre fue el único hombre que me tocó durante todo el embarazo y me tocaba una ecografía intravaginal porque estábamos empezando apenas eso es un transductor largo lo meten en la vagina y allí lo mueve y se ve a través del cuello del útero es que puedes ver al bebé o sea el contenido del útero es más fácil así durante los primeros meses me hace pasar una asistente con mi esposo me dice aquí en la camilla quítate la ropa interior esta sabanita abre las piernas vamos a ponerle el transductor introduce el transductor y me dice ok ahorita viene el doctor en un ratito espera un momentito y se va y me deja allí con el transductor yo me quedé paralizada pasaron uno o dos minutos hasta que llegó el doctor ni siquiera me vio la cara tomó el transductor así como de lejito hizo su ecografía anotó sus cosas no sé qué tapó otra vez con la sabanita y me dice la asistente viene en un momento a ayudarte usted va y me deja nuevamente dos minutos con el transductor adentro no puede ser posible yo bueno nos quedamos fríos mi esposo y yo pregunté por qué habían hecho eso así nadie me supo decir nada sabes que ellos son bastante cerrados me dijeron no es el procedimiento normal y no es el procedimiento normal porque me habían hecho ecografías mujeres y no lo hacen así directamente la doctora te pone el transductor hace su cuestión y lo saca no te dejan allí pero como era un hombre fue diferente y te digo honestamente a mí me han visto médicos hombres en mi país mi ginecólogo era hombre y nunca me había sentido tan violada ni tan humillada en la vida como ese día es que fue demasiado terrible y lo único que me puedo explicar es que sea algo cultural que pues por cuestión de pudor que no quieran que el hombre vea a la mujer y toda la cosa pero de otra manera es que fue totalmente absurdo es un procedimiento absolutamente absurdo y es mentira que sea el procedimiento normal porque como te digo me han hecho ecografías mujeres aquí y no fue así fue única exclusivamente porque era hombre no pues si está complicada ese tipo de situaciones que feo eso fue algo de parte de lo que es el choque cultural luego nos pasó el día de la cesárea el día de la cesárea yo durante todo el embarazo le dije a la doctora que yo quería hacerme esterilización quirúrgica porque no quiero tener más hijos solo uno ella me hizo psicoterror todo el embarazo de que es importante tener muchos hijos yo igual hasta el final le dije que no y el día de la cesárea me dice bueno ok llena las planillas para el procedimiento quirúrgico lo normal tienes que llenar todos los permisos yo estoy en eso y le pasan a mi esposo una planilla para que la llene él también y yo le digo que es esto para ver y cuando veo es un permiso para que yo me pueda hacer la esterilización quirúrgica no es cierto y yo te lo juro por la vida de Madonna no yo me quedé fría y pregunto pero ya va como es esto si es que como usted está casada le tiene que pedir permiso al marido la autorización para que usted se haga la esterilización quirúrgica o sea es mi cuerpo mi esposo no tiene que decidir ni nada ¿en 1800 qué o qué? muy fuerte pero por el hecho de yo estar casada mi esposo tenía que darme bueno yo estaba ahí que quemaba la clínica pero como ya el bebé estaba por nacer nos calmamos y qué más que mi esposo firme pero te sientes tan humillada que en la época en que estamos una mujer tenga que pedirle permiso a su esposo para hacerse algo en su propio cuerpo es absurdo totalmente espérate me adelantaste una pregunta que te quería hacer porque lo que hemos platicado muchas veces José y yo es que aquí en Filipinas se nota que hay como un rezago ¿no? o sea en muchos aspectos burocráticos negocios culturales etcétera se nota un rezago lo que yo le hago mucha referencia a él es que muchas veces siento que yo estoy viviendo en el México que mi papá vivió hace 30 40 años atrás ¿tú sientes esa misma situación en el sector salud? y yo ahorita con lo que me acabo de contestar de que te piden permiso al marido para que te hagan un procedimiento eso fue desde hace como 50 años atrás bueno es que todavía tengo otra experiencia más del machismo en el sistema salud y de paso está fuera de lo que es clínicas y ambulatorios más increíble todavía después del embarazo como no me hicieron de paso no me hicieron la esterilización quirúrgica ese es otro punto la doctora me contó toda una historia de que no pudo por X, Y, Z y bueno vete a tu casa nada más por puro show porque nos querían hacer sí honestamente sí este me indican anticonceptivos horales porque yo insisto en que no quiero más hijos esto es mi planificación familiar claro me dan el recipe el primer mes yo voy la compro me las tomo durante un mes todo chévere voy al segundo mes a comprarles nuevamente y me dicen en la farmacia pero es que el recipe nada más dice un mes tienes que volver a hacer tu recipe por tantos meses o por tantas casas como son acá con la cantidad en los recipes todo una historia y yo bueno el drama ok está bien gracias me voy le cuento a mi esposo casi que llorando después que voy a perder los días del tratamiento porque no me lo dieran tranquilo yo voy más tarde a ver qué pasa pasa mi esposo más tarde sin recipe a la misma farmacia hombre que obviamente no tiene por qué comprar pastillas anticonceptivas no las necesita y le vendieron dos cajas no es cierto es tan cierto que pasamos casi un año sin volver a ir con la doctora porque no nos hacía falta el otro recipe cada vez que mi esposo iba le vendían dos y tres cajas sin preguntar nada pero cuando yo lo intentaba porque hicimos la prueba sin recipe o con recipe me las negaban porque el recipe estaba vencido es que no puede ser posible es que Teo esos son esos son el tipo de cositas que tú dices es que ¿a dónde vine a parar? o sea no es posible que vengan a acceder ese tipo de cosas en pleno año 2020 2021 mi esposo acota aquí en el chat que llegó el cara de español y compró es que esa es otra cosa yo tengo mucha cara de filipina y en todos lados sí en todos lados de entrada les cuesta aceptar que soy extranjera y me tratan de la forma en que se tratan ellos entre ellos pero cuando es mi esposo que tiene esa cara así que va gritando soy extranjero pues el trato es como preferencial y eso es algo tan absurdo y tan injusto que entre ellos mismos se traten mal es algo que no le veo sentido pero bueno pero sí a mi esposo siempre lo que él pide en la farmacia así necesita el récipe que necesita se lo venden se lo venden porque es hombre porque es extranjero a mí no o sea qué fuerte luego por eso sí no no es que está cañón nosotros que venimos de una cultura que está revolucionando de todo este show del feminismo y la igualdad y todo y llegar con ese tipo de anécdotas mi esposa yo creo que le mienta la madre ahí en la farmacia y le pompe ahí todo un desmadre que es como mañana salimos en prensa y casi casi y yo también yo estaría con ella ahí haciendo el mismo desmadre porque es increíble no puede ser que se trate de esa manera o que tengan esas diferencias esas diferencias sí pero sí es parte del sistema salud entonces o sea para la mujer hay todas estas trabas estos tabús estos problemas culturales mientras que para el hombre pues pasa todo más sencillo carta abierta ¿no? te digo que es Latinoamérica hace 50 años ahorita que estás tomando también el tema de los anticonceptivos y de la planeación familiar eso es algo que no existe en Filipinas ¿cierto? no hay una planificación familiar aquí la cultura es ten la mayor cantidad de hijos que puedas y mientras más hijos tengas mejor porque te van a mantener cuando seas mayor sí llevo 5 años soportando el psicoterror no solo de mi médico sino de todas las personas alrededor de cuándo le vas a dar un hermano a Sara te vas a quedar solo con uno todavía estás a tiempo no y mira que tú tienes uno nosotros que no tenemos incluso bueno no me imagino incluso mi doctora cuando yo le insistía con la esterilización quirúrgica de las cosas que me decía a ver yo entiendo que este tú tienes que advertirle al paciente que esto es un procedimiento que no tiene marcha atrás que una vez que tú te esterilizaste esterilizaste que si algo pasa pues ya no puedes tener más hijos y ya está pero a veces también es las formas la doctora me decía pero qué pasa si el bebé se muere pero qué pasa si este si ni Dios lo quiere la bebé sale con algún trastorno vas a querer tener más y yo decía no no voy a culturalmente para mí no porque esta es la hija que quiero y pasa lo que pasa con ella la voy a querer igual claro es que no quiero más hijos no puedes entenderlo y no había forma mira esa mujer me presionó pero muchísimo para que yo no me esterilizara y bueno y terminó incluso saboteándome la cirugía y no me la hizo porque su excusa fue malísima la excusa de por qué no me la hizo fue mal me imagino cualquier estupidez utilizó para simplemente no hacerlo porque para ella sus principios como médico no se lo permiten porque cómo va a esterilizar a una mujer que tiene que tener 20 hijos no 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 si está si consigues a alguien que te pueda conversar más sobre el tema desde el punto de vista legal de lo que es el matrimonio aquí estaría interesante porque es que justamente también tiene mucho que ver con eso como lo de que le pidieran permiso a mi esposo para que él me hiciera para yo poder hacerme la esterilización tiene mucho que ver con eso porque acá no existe el divorcio como tal es un tema muy muy fuerte y culturalmente tiene atadas a las mujeres de una manera muy triste claro digo solamente hay dos padres en el mundo que no tienen divorcio la vaticana y filipina entonces desde ahí dices ¿qué? 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 sí digo hay una se puede anular el matrimonio pero o sea es un suplicio creo que tienen que pasar como 5 años y tienes que pagar como que las perlas de la virgen para que se haga el procedimiento y al final no estás divorciado sino estás separado entonces es un relajo estoy buscando alguien fíjate estoy tratando de ver quién me puede ayudar con esa parte legal se me hace muy interesante ese aspecto pero alguien que realmente sea un abogado que conozca el tema digo porque extranjeros casados con filipinos conozco muchas no sé no conocen el trasfondo legal de lo que acaban de hacer ¿verdad? ni las consecuencias que pueden llegar a tener que Dios te ampare y que pues ojalá que no les vaya a pasar una de esas aventuras raras y feas que luego te enteras que dices ¿cómo puede pasar? pero bueno cada quien cada quien muy bien vamos a ver ya andamos casi en la recta final del del live pero generalmente no me gusta mucho pasarme de la hora porque yo sé que también tienen tres cosas que hacer y no quiero interrumpirlos demasiado pero sí me gustaría saber estamos hablando de muchas pataventuras de muchas cosas que han estado pasando pero ¿qué sería lo bueno? ¿tú cómo rescatarías el servicio? lo bueno que yo veo primero que esa misma cultura de ellos se ve reflejada en el trato pues son muy amables muy serviciales eso es muy bueno porque tú como paciente llegas con el distrés con la molestia con la intranquilidad y pues ellos te tranquilizan mucho este afectivamente esa parte es buena la otra parte que veo buena por lo menos en lo que he visto acá en esta zona tan rural es que los servicios para hacer unos servicios rurales están muy completos el hospitalito que nosotros tenemos aquí a pesar de que es pequeño cuenta con hospitalización con triaje con atención de partos he visto en la emergencia tienen maquinarias bastante modernas tienen servicio de ecografía radiología tienen laboratorio y te entregan los exámenes el mismo día o en dos o tres días hábiles y si por ejemplo el examen que te vas a hacer es de algo un poco más complicado que no tengan el reactivo allí ellos te toman la muestra y la envían ellos mismos para que tú no tengas que ir a otra parte más lejos a buscar el laboratorio entonces desde ese punto de vista es muy positivo por lo menos la experiencia que he tenido aquí es muy positivo porque están bastante bien organizados y están bastante bien dotados las áreas a pesar de ser muy rurales igualmente en las clínicas en las clínicas acá he visto que tienen mucho lo que les falta es eso es que concreten sus conocimientos médicos que estoy segura que sí los tienen pero que los pongan en práctica más en servicio del arte de lo que es el diagnóstico desde la clínica y no desde los exámenes ya hace falta esa parte muy importante demasiado aquí nos están preguntando con respecto a conseguir todo tipo de medicamentos ¿ustedes han tenido algún problema por encontrar medicamentos o que encontraran en Venezuela o en alguna otra parte y aquí en Filipinas ¿no? no yo con lo que es escasez y eso no aquí hay de verdad que hay una variedad muy amplia de medicamentos de pronto si no puedes tener la libertad de comprarlos pues como los compraba uno en Venezuela es que es demasiado la locura pues o sea tú estás en tu casa y te empieza a dar una gripe y vas a la farmacia y pides un antibiótico X y la gente se diagnostica a sí misma aquí son más cerrados y más control con los récipas pero eso está bien porque ese es el deber ser Sí, claro En México también hay muchos medicamentos que se vendían de manera libre hasta que implementaban una ley que por lo menos los antibióticos no los puedes conseguir de manera así como casual ¿no? de paso a la farmacia Exacto Sí, yo creo que yo tampoco a pesar de lo de la diabetes y de los tratamientos que he tenido digo generalmente los medicamentos que hemos buscado los hemos encontrado y bueno por lo menos lo que puedo decir yo por respecto a lo de la diabetes es que hay una amplia variedad de opciones y de medicamentos aparte que pues también en Filipinas es uno de los países con mayor diabetes también ¿verdad? porque la dieta y las costumbres pues no no ayudan en mucho pero sí no, no yo creo que si vienen aquí no batallan con los medicamentos obviamente si alguien tiene pensado venir búsquense hablan una página de alguna farmacia o Mercury Drugs o Mercury Store o Watson o alguna de estas para constatar para lograr ese medicamento pero digo también yo que sepa hasta ahorita no lo que sí hemos visto es que a lo mejor posiblemente no son tan efectivos digo por lo que te comentaba ejemplo de la fricción que tenía de la piel un tratamiento que hacía en México duraba un mes y se me quitaba y aquí en Filipinas con los medicamentos que me daban tardó cerca de tres meses en quitarte digo no sé si sea también por el clima porque nos han dicho que es muy variado también hay otras cosas exacto el ambiente el clima la comida todo eso puede afectar cómo está funcionando el medicamento no necesariamente es la farmacéutica como tal pero el chiste de que sí hay opciones para poder de hecho con mi bebé nos pasó que al principio ya necesitaba una fórmula especial y era una fórmula bastante difícil y sin embargo aquí en la zona bien rural la conseguíamos y durante varios meses ya estuvo tomando fórmula y las fórmulas que utilizaba siempre las conseguíamos entonces incluso desde ese punto de vista tienes muchas opciones sí yo creo que sí a eso sí lo tiene mucho a favor Filipinas a pesar de que estamos en una isla la verdad es que se pueden encontrar las cosas ah y si encuentran algo que sea difícil comprenlo todo lo que puedan en ese momento porque a lo mejor pueden tardar en volverlo a surtir sí pero lo pueden llegar a encontrar aquí nos están comentando que si hubieran hecho algo similar así en Estados Unidos de que no te hicieron la esterilización les cae una demanda gigante ahí a la clínica sí es la diferencia ¿verdad? de poder tener recursos legales para poder hacer eso aquí en Filipinas mira incluso con con el día de la cesárea pues hubo también nosotros lo llamamos violencia obstétrica hubo violencia obstétrica allí porque mi bebé nació me la enseñaron así como de lejito ¡eh mira mamá aquí está bebé! lo se la llevaron directo a la unidad de cuidados neonatales mi hija estaba completamente sana y yo no la conocí sino hasta dos, tres horas después cuando ella estaba en recuperación mi esposo y el guardaespalda la conocieron primero que yo y no nos dieron el alojamiento conjunto a pesar de que ella estaba sana y yo estaba sana y no había ninguna contraindicación para hacerlo no nos dieron el alojamiento conjunto estuvo 32 horas en la unidad de cuidados neonatales lejos de mí que la vi un par de veces apenas y lo único que me dijo la doctora fue pero tranquilízate así vas a poder dormir más estarás más tranquila hoy el primer día que tanto y no le encontramos nunca una explicación a eso hasta que vimos las tarifas de la unidad de cuidados neonatales ese paseíto que tuvo mi hija por allí esas treinta y tantos horas fue grotesco en costo porque del resto no había ninguna indicación para que ella no tuviera el alojamiento conjunto conmigo que además las últimas medidas que está dictando la Organización Mundial de la Salud es que lo ideal es que el bebé esté de inmediato con la madre incluso que haga piel con piel que se queden juntos lo más posible para favorecer la lactancia materna etcétera eso nos perdimos porque pues sí, algo súper curioso que nos tocó es que un amigo que también tuvo una bebé acá en México generalmente como papá puedes acompañar a la esposa y estar ahí participando en el parto y que grabar y que está todo este show aquí pero aquí no no nos permite la entrada del primo muy curioso se lo comentaba a mis papás a mi mamá sobre todo y me decía que era algo que se hacía en México antes que tampoco estaba permitido que el papá estuviera ahí en el parto pero ahorita ya es súper normal antes de COVID siempre todo esto es antes de COVID claro, claro obviamente sí, pero aquí fue igual aquí tampoco permitieron a mi esposo pasar a quirófano nuevamente no quisimos formar mucho lío si son los estatutos de la clínica vale pero en nuestros países en Latinoamérica ya es costumbre pues los padres pueden pasar sobre todo si estás yendo a una clínica de pronto a un hospital público no pero si estás yendo a una clínica es de lo más normal que el papá pase a la sala de parto o al quirófano se le prepare con la cámara y grabando todo lo que está pasando en el momento claro es que era algo que yo le reclamé mucho a mi ginecólogo se lo dije muchas veces sobre todo con la parte de las ecografías porque aquí las ecografías te las hacen y el médico está viendo todo y tú estás por allá con la cabeza de aquel lado y no estás viendo nada y yo lo reclamé muchas veces le dije esto es un momento único en mi vida porque no pienso tener más hijos yo quiero disfrutar esto y ustedes y ustedes me están cortando la experiencia de disfrutar mi embarazo no pero es que bueno la ecografía es sencilla ellos su método su cultura su estilo pues es esa y ya como van a tener 6, 7, 8 hijos pues ya 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 para qué quiero eso pues aquí va a tener 7 cuincles corriendo en la casa pero pues sí yo creo que es parte de eso lo hacen de una manera muy no o sea hay una normalización en cuanto a tener muchos hijos que pues ese tipo de cosas ya son sí no tienen mayor importancia no tienen mayor importancia correcto pero bueno cuestiones culturales que hay que lidiar aquí en Filipinas ahorita nos estaban comentando no sé que por aquí parece que hay muchas afecciones del corazón que si sabes que hay algún tipo de de problema del corazón con los Filipinos no sé no sé ese tipo de cosas son muy específicas no sí y eso se refiere a morbilidad y estadística y pues yo no estoy en el sistema no conozco respecto a eso y cómo sí ahorita que estamos viviendo esta parte de la vacunación de la pandemia ¿cómo has visto o qué qué opinión tienes como profesional de la salud? va muy lento pero entiendo que más que de parte del sistema de salud aquí es el problema cultural y es que la gente no quiere en nuestro pueblo ha sido una campaña una lucha y la gente no quiere ir a vacunarse a ustedes a ustedes les comentan no han sabido del motivo por el cual no se quieren vacunar también es algo que vemos mucho aquí en Maniline yo lo he visto en los comentarios en internet de los propios Filipinos y me ha parecido sorprendente se quejan de que la vacuna no es la Pfizer o no es americana y que si no es americana no se la van a poner bueno dejemos este tema allí y también no sé si aquí hay una movida antivacuna fuerte pero cuando yo fui a la primera consulta de la pediatra de mi bebé la pediatra nos dio todo un discurso sobre las vacunas y yo me quedé como ok bien y luego me preguntó si estaba dispuesta a ponérselo y yo dije sí o sea yo soy pro vacuna 100% y la doctora respiró tranquila ay gracias a Dios porque el cuento con los antivacunas es horrible yo ok no me lo esperaba acá de Filipinos así que no lo sé tal vez haya un poquito de eso también digo yo sé digo no me vayan a creer esto es más chisme que otra cosa en algún momento leí que hubo un problema muy severo en años 40 50 o algo por el estilo porque al parecer con una de las vacunas que estaban poniendo en ese entonces no sé si era contra el tétano o contra alguna de estas enfermedades este había un gen que encontraron aquí en Filipinas que hacía que la vacuna hiciera un efecto contrario y hubo mucha una alta tasa de mortalidad en una campaña estuvo de vacunación entonces al parecer de hecho fue todo un caso de estudio y gente que estuvo ahí revisando todo el tipo de cosas del genoma filipino y tal 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 y que parece parece ser que es el motivo por el cual las nuevas generaciones ahorita es un torrenuente de una vacuna porque pues las experiencias previas con vacunaciones la verdad es que ha sido complicada ¿Ustedes se van a vacunar? ¿Ya se vacunaron? Nos vamos a vacunar en lo que salga nuestro nuestro turno todavía estamos esperando porque como sabes no estamos dentro de la población riesgo y además como somos extranjeros nos toca hacer un poco más ¿Ya se inscribieron en el barangay? Ya nos inscribimos en el barangay de aquí Ah, qué bueno Ah, porque también he encontrado muchos extranjeros que se quejan que cómo es posible que Filipinas que no nos vacunan y que no sé qué y yo la necesito y la quiero y la adoro y todo y les preguntan oye, ¿ya se inscribieron al barangay para que lo digan? Ah, ¿qué? ¿Qué? No, no, por favor porque también gente Claro quiere las cosas búsquenlas y revisen qué es lo que tienen que hacer para obtener la vacuna no va a llegar la gente aquí a tocarle la puerta a decirles ay, oiga señor ¿se quiere tomar la vacuna? No, no, no también uno debe ser responsable y buscar las cosas y informarse de qué es lo que se necesita digo, a mí me vacunaron muy rápido digo, afortunadamente por lo de la diabetes pues entramos en esto bueno, ahora sí que afortunadamente bendita diabetes nos dio el el beneficio de podernos vacunar como con morbilidad sí, con morbilidad es correcto digo, a mi esposa también le alcanzamos a vacunar afortunadamente aceptaron que que fuera y pues ya estamos esperando nada más que nos den cita para la segunda vacuna nos tocó AstraZeneca entonces pero igual nosotros estamos abiertos de que hubiera sido la que fuera hubiera sido Sinovac hubiera sido lo que sea dele o sea, el chiste es tener contra esto lo más pronto posible exacto claro estamos a la espera de eso esperemos que pronto que pronto tengan esa facilidad y puedan ser vacunados lo más pronto posible pues bueno ya son las 10 ya se nos acabó el tiempo el día de hoy la verdad es que la plática está súper amena yo creo que nos daría esto para seguir platicando otras dos o tres horas sin problema acabar aquí todo el día se quedan muchas cosas en el tintero hay experiencias también de nuestra parte que híjole para novela pero bueno yo siempre le digo a mi esposo que nosotros pudiéramos así como los programas estos de aduana presos en el extranjero yo pudiera ser aquí el de hospitalizado en el extranjero y sería totalmente macabro podemos hacer una serie de viviendo en Filipinas y contar unas historias que híjole no te la creería digo a mí me han criticado un montón digo yo creo que también tu marido te ha comentado o lo has visto están diciendo que es que este güey que nada más se queja de Filipinas y que no sé qué le digo es que no es mi culpa que me estén pasando estas cosas que no se me cortaron o sea ya me vinieron a estafar en mi departamento ya me vinieron tuve un problema horrible con migración tuve un problema espantoso en el trabajo o sea es así como de no es mi culpa que me estén pasando estas cosas simplemente se las estoy contando para que no les digan que no no sucede esto en Filipinas a ver algo que tiene que ver con eso de quejarse es que no nos estamos quejando del filipino en sí o sea nos estamos quejando de los sistemas de la burocracia y eso es bueno es positivo quejarse porque si no te quejas el gobierno no se mueve y no mejora eso es algo que tiene que entender la población de aquí que ellos tienen que quejarse tienen que pelear por lo que necesitan porque este país puede mejorar muchísimo tiene un potencial muy grande pero si te quedas impávido ante las cosas y no te quejas pues la burocracia va a seguir siendo la misma pero no nos estamos quejando como tal de que el país sea feo o de que los filipinos sean malos todo lo contrario pienso que todos los extranjeros acá más bien estamos muy agradados con lo bonito que es el país lo bonita que es la gente lo que molesta es esa burocracia sí lo que molesta es esa parte aparte de los tabús y las cuestiones que hay que afrontar y digo y no es lo que siempre les digo de mi parte no es quejarme y decir las cosas porque es simplemente prevenirle a la gente decirle a la gente más es que aquí está poca madre nosotros hemos vivido aquí seis años seis años no lo vives en un país que está horrible y que te la puedas quejándote todo el tiempo y que es espantoso y que la gente es así y que no han sido seis años nos hemos pasado súper bien hemos tenido experiencias padrísimas de estar viviendo aquí en Filipinas la gente que pueda que quiera venirse a vivir acá que lo haga pero que no esperen que va a ser todo mágico y todo bonito no es como te lo ponen en las redes sociales no es como te lo ponen en YouTube que la gente llorando porque es que conocí la isla más bonita de Filipinas y que conocí al filipino más acá sí lo vas a encontrar pero también te vas de ser consciente de que las cosas no son tan buenas y es justamente lo que tratamos de hacer con este tipo de videos darle experiencias a la gente de que las cosas pueden llegar a ponerse feas porque también he conocido te voy a contar la primera vez que yo dije voy a hacer este canal y voy a hacer estos videos fue justamente porque me di cuenta que la gente muchos extranjeros les gustaba estar aquí pero muchas veces no soportaban estar aquí en Filipinas por ese tipo de cosas porque o no sabían o no lo conocían o había una falta una falsa expectativa de lo que era venir a vivir aquí al país entonces fue cuando dije no pues vamos a tratar de dar este tipo de cosas ya se me van a empezar a criticar y me van a decir un montón de cosas pero bueno el siste es que lo quiero hacer porque hay mucha gente que no conoce esta parte claro pero como dicen no nada más es lo bonito sino también lo feo y lo malo de vivir en otro lugar y pues es todo todo el paquete bien entero exacto el sector salud es uno de esos sectores que pues tiene sus cositas es un punto muy álgido de la vida aquí sí señor sí aparte te enfermas tenemos unos amigos estuvieron aquí viviendo como dos años pero desde el principio lamentablemente sus hijas tenían tres niños tenían constantes problemas respiratorios justamente que porque el aire acondicionado que por la humedad que el clima en Chile Filipinas no les fue benéfico y por esa situación de tener que estar constantemente yendo al hospital y que los trataban de ver la cara y que les metían unas cuentotas y todo tipo de cosas pues dijeron no sabes qué este lugar ya no es para nosotros y vámonos y tenían un puestazazo en una empresa muy importante aquí en Filipinas pero lamentablemente el sector salud no ayudó mucho para que las cosas se pudieran arreglar entonces pasa pasa bueno ahorita nosotros lo estamos viviendo en otro aspecto del sector salud también con mi hija con todo el cuento de la pandemia ella socialmente no se ha desarrollado de manera adecuada esto le está pasando a niños en todo el mundo y sobre todo en la edad que ella tiene ella tiene tres años ahorita entonces claro se ha retrasado un poco en la parte cognitiva y como yo me di cuenta enseguida de ese retraso inmediatamente me fui con la pediatra me refirieron con una pediatra de desarrollo esto fue en febrero y la cita me la dieron para octubre dije que cosa tan exacto me monté hice lo que he aprendido que hay que hacer con el sistema de salud aquí en Filipinas me monté a presionar 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 hasta que me dieron cita en marzo y de ahí en efecto la niña tenía un pequeño desfase con el desarrollo y la pusimos en terapia he tenido que presionar presionar para que le hagan las terapias al día completas como son porque es eso es un maratón aquí la parte de salud en Filipinas creo que tienes que aplicar yo le digo a mi esposa que muchas veces es el síndrome del extranjero hijo de puta no es porque te pongas grosero ni porque seas mala onda pero sino que tienes que estar ahí chingui 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 luego hasta la gente te ve con cara de esta gente que onda pero simplemente es el háganlo o sea no les va a costar nada pero tienes que estar ahí para que apliquen entonces lo que le digo eres el extranjero hijo de puta pero sí es algo que tienes que aplicar en todos los sectores no nada en el salud nos ha tocado en los bancos en migración en el trabajo en todos lados pero sí hay que estar ahí pendiente y no es mala invitada así es ha estado todo el en vivo persiguiéndome algún último comentario que nos quieras dar cuídense mucho cuídense mucho su salud por favor sobre todo si están aquí en Filipinas y más en estos tiempos de pandemia cuídense mucho si las indicaciones son utilizar X equipos de protección háganlo porque es mejor prevenir siempre es mejor prevenir totalmente de acuerdo mejor consejo imposible bueno vamos a dejar el live hasta aquí el día de hoy ya tenemos la oportunidad de seguir platicando de esto más adelante muchísimas gracias por tu tiempo pues bueno no me queda nada más que agradecerles a todos que hayan venido a participar que hayan venido a ver este live en estos momentos a la gente que lo esté viendo después cuando lo subamos a Instagram o a YouTube pues bienvenidos y pues ya saben soy Rodrigo mexicano en Filipinas y pues aquí nuestra compañera la doctora Rita y yo los invitamos a que nos visiten acá del otro lado del mundo sí seguro muchas gracias a todos un excelente fin de semana bye bye bye